Bienvenido a un episodio más de su podcast y segmento favorito, Las Féminas, con sus hosts, Rosalí Rubio y su servidora, Mami Ley. Claro que sí, las dos, Mami, mi amor. Señora, estamos de vuelta, estamos de vuelta. Muy felices. Felices, no solamente felices, sino también satisfechas y agradecidas por el amor que recibimos con solamente nuestro primer episodio arriba. Esa es la motivación, nos encanta que no solamente chicas, sino también chicos estuvieran comentando, ¿no? De lo de montar pote. Ay, de montó. ¿Qué significa el montar pote? Amor, mucha gente confundida. La verdad es que no lo culpamos, todo va a estar bien. La loca suya tratará de ser un poco más neutral a la hora de comunicarse. El día de final es que es montar pote para los que se quedaron con aquellas dudas. Amor, ponerse pote, ponerse pote. ¿Y qué es un pote? Bueno, si en su país no se utiliza el término pote, pote viene siendo frasco en otros países. Cualquier tipo de frasco que sea de cuidado personal, ¿no? Pero nada, seguimos con el tema de... Mami, ¿qué tenemos el día de hoy? Señores, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Sí. Muy interesante. La mía fundió anoche, hubo una fundidera. Y yo creo que también entre los mismos temas que nos habían enviado, la gente estaba muy interesada en saber cómo uno se maneja cuando una persona no siente quizá lo mismo que tú. O no tiene el mismo interés que tú tienes. Entonces, siento que... Nosotros hablábamos en Behind the Sins de que muchas veces nosotras estamos con una persona y es porque entendemos que lo que estamos recibiendo es lo que merecemos. Sí, como lo que es hoy ya. Siento que también viene de... Si tú estás acostumbrada a recibir poco y tú estás cómoda en tu incomodidad, tú entiendes que eso es lo que tú te mereces. Sí. Pero tú estás inconforme porque tú no estás siendo feliz, tú constantemente estás cuestionando si la otra persona siente lo mismo que tú en la relación, quién está dando más en la relación. Entonces, a veces nos quedamos estancados en personas porque entendemos que eso es lo que nosotros no merecemos. Entonces, ahí es donde hay que hacer un stop. Y tú misma analizas cuánto tú estás dando, qué tú estás poniendo sobre la mesa. Tú eres una persona que estás buscando un 50-50 o tú estás buscando... Un 80-20. Un 80-20. Sí, por eso le pusimos el nombre a este capítulo tan importante. Yo digo que es un capítulo... Yo creo que vamos a entregar mucha información aquí como siempre, ¿no? Pero se llama Tú no le gustas tanto. ¿Verdad? Y quizás también esto no es lo que yo me mereco. O sea, ¿hasta qué punto tú te das cuenta de qué tú mereces y qué tú no mereces? Y esto viene justamente por la película He's Just Not That Into You. Que es una película muy famosa y que no solamente ha estado como trending en TikTok. Tú sabes que TikTok vuelve... O sea, como que trae cosas de los dos mil. Trae como cosas que fueron quizá valiosas o que dieron un buen contenido en su tiempo. Y eso, obviamente, es una de esas películas. Y generó toda... Desató toda una... Como... Todo un círculo como de información al respecto de qué lleva. O sea, cómo actúa una persona que está en ti. Y qué hace y qué no hace. Y yo he estado viviendo con esta teoría de que lo que para mí no es un rotundo sí. Entonces, es un no. O sea, lo que... Si yo tengo que ponerme a mí misma en dudas sobre algo es porque no es un sí. Y ya. Y eso... Yo siempre lo hablo con Mojica. Que cuando tú tengas dudas de nuestra relación, mejor vamos a terminarla. Porque yo no quiero estar con alguien que esté dudando de lo que sienta por mí. Porque si tú no lo estás dudando y la otra persona lo está dudando, ¿qué significa? Que no siente lo mismo por ti. Aunque duela. Aunque duela porque tú sabes, hay que darse con esa pared. Sí, hay que darse. Hay que darse con esa pared y tú misma analizas, Miela. Esa persona no siente lo mismo que yo. No, y uno vive como en eterna negación. Claro, porque tú no quieres aceptar eso. Y estericando lo cálculo, amor. No esterique lo cálculo. Si los números no te están dando, es por algo. Usted no puede ir con un cubre cama twin a una cama king, California king bed. Exactamente. Hasta estericando la esquina. Porque entonces cuando tú vengas a poner la esquina de allá, la otra se te va ahí. Y la verdad es que es así. Es así. O sea, literalmente. Y tú sabes que también como no dejamos engañar, porque ya viene el caso de que él te empieza a presentar a los amigos, a la familia, a sus personas más importantes. Y eso te hace sentir a ti como que bueno, si él me está presentando a sus personas importantes es ¿por qué? Porque yo soy importante. Sí. Y es muy cierto lo que tú me dijiste de loca que y con cuánta gente mayor no lo estarán haciendo. Eso te iba a decir. O sea, yo. A cuántas mujeres más él no le estará presentando y los amigos porque son sus amigos, porque son sus personas importantes. Amor. Lo acabatean. Se van a seguir la corriente, ¿entiendes? Porque yo tuve muchísimas posiciones donde mejor amigo mío me querían presentar a las amigas. Y te tuviste que hacer la loca, la fea, untarte el aceite del loco y del pendejo, como dice don Alexia. Hacerte la loca. Y literalmente fluí con la situación porque al final mi amiga es fulano. Yo tengo que bregar por mi amiga. Y yo tengo que darme callarse al alcohol. ¿Al qué trajo? Exacto. Él trajo este tigre. Bueno, y ay sí, he montado una película. Pero en verdad no. Pero en verdad no. Entonces no te dejes engañar la misma vaina de las historias. La misma vaina de las historias. Ah, no. Sí. Fulano es el primero que ve mi historia. Entonces como él es el primero en ver mi historia. Si el indicativo es ese, ahí no es amor. Es que no. Si tú te tienes que llevar de eso. O de que yo tengo que subir una foto para que tú reacciones. Porque de esa manera es que yo capturo tu atención. Si yo tengo que hacer eso para capturar tu atención, yo no la quiero. No, qué mal. Yo no la quiero. Qué mal y qué malas reglas para medir. O sea, para mí, para mí eso no es una vara para medir el interés de una persona. Yo sé que estamos en una era sumamente digital, social, lo que tú quieras, redes sociales. Pero yo no siento que esa sea como la forma de medir las cosas y de medir el interés de alguien. Porque la verdad es que el algoritmo hace cosas tan locas como que un día un altita que yo soy loca con él, vi mi historia ese día. ¿Por qué me ha pasado? Y la vio ese día. Y la vio ese día. Pero eso no significa que hay un trasfondo. O que hay una razón. Quizá no hay ninguna razón, nada. O simplemente reaccionó en esa historia porque tú te ves dura, pero eso no significa que hay un interés más AD, o sea, más para allá. Más para allá. Exacto. Entonces, y es importante entender el hecho de que, mira, cuando tú le gusta a una persona, en específico, como esto es para mujeres, pero también, ¿verdad? Tenemos chicas diversas, eso es chulo. Pero cuando tú le gusta a una persona, esa persona no deja espacios para que tú dudes. O sea, esa persona va a correr, va a cambiar, va a mejorar, va a volar si tiene que volar, va a cancelar, va a mover cosas solamente para que no te quede la simple duda. La menor duda de que él está en ti. La menor duda de que él está en ti. Loca, ¿tú sabes qué? Que cuando Mujica y yo empezamos, yo, obviamente, en esa etapa de mi vida, yo no estaba en una relación. En verdad, yo no estaba en una relación. Yo andaba ruling por la vida. Yo andaba al living, ¿entiendes? Yo había salido, o sea, obviamente no era tan reciente, pero para mí, yo tenía mucho tiempo sin estar oficialmente soltera, ¿tú me entiendes? Y yo estaba al living. Y Mujica también estaba en esa misma etapa. Loca, y yo creo que lo que hizo, que de nosotros fluí, que usualmente eso no funciona. ¡Ay! Desde que uno dice que está fluyendo. Hablamos de eso ahora. Desde que uno dice que está fluyendo. Yo no se ría para fluir. Exacto. Pero, o genuinamente estábamos fluyendo, pero lo que hizo que pasáramos de, estamos fluyendo a, Miela, esto es algo real, es porque él no tenía miedo a hacerme un chopo que él me quería ver. Y yo decía, ay, pero qué tóxica. Ay, pero es tóxica. Ay, pero es tóxica. Y a mí eso me gustaba, porque yo decía, Miela, primero, me está enseñando quién realmente es. Segundo, no le está teniendo miedo a decirme, yo lo que quiero es verte. ¿Entiendes? Entonces, esa cotorra de, no, es que él realmente no tiene mucho tiempo. Ay, no. Que está muy ocupado. Él está muy ocupado. Entonces, yo, que puede ser, pero un pana cuando genuinamente dice, es que loca, cuando un pana está en ti, es que él te lo va a dejar saber, o sea, de todas las formas. Y va a querer estar contigo 24-7, va a buscar la forma. O sea, era tanta loca que literalmente nos separábamos y ahí mismo él me decía, dime qué haces, no sé qué. Y bueno, cuando yo termine loca, y eso para mí, yo me acuerdo que yo le decía, pero ven acá y tú no estás harto. Porque yo, o sea, es que para mí, yo le dije, pero ven acá y tú no estás harto, como de que nos veamos siempre. Como que yo, o sea, a mí no me hacía click una persona que quiera fluir tanto, pero que quiera estar conmigo siempre. Siempre, claro, porque el punto de fluir es justamente, oye, que lo que pasa también es que el concepto de fluir tiende a volverse una vaina como tan, como tan falto, tan falta como de empatía, no joda, con el otro me refiero. Y como falto como de responsabilidad afectiva. O sea, el hecho de que. Tú prefieres decir vamos a fluir que decirte loca. Y maltratarme que decirme, realmente, ahora mismo no quiero nada contigo, tú me gustas, pero me gustas solamente para qué pasa. Y disfruto de tu compañía. Disfruto de tu compañía, pasame un buen rato. Sí, tú sabes que es lo que pasa, que esto también radica en el hecho de que las personas no quieren comunicarse. No. Tú sabes que yo, yo tuve una experiencia reciente con una persona que yo me di cuenta de que no le interesaba en lo más mínimo dar información porque tenía miedo de cómo, o sea, como de que yo pensara de él. Ajá. Y tú sabes que yo vengo de ser una persona demasiado expresiva porque a mí no me gusta que las personas que están en mi entorno entiendan que yo no fui lo suficientemente open. Open. Porque yo quiero que sean así conmigo. Y es que. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué? Tú tienes que sentirte vulnerable porque tú me estás dando a saber qué tú sientes. Qué tú sientes. Y esa es la vaina, que la gente tiene un miedo al rechazo. Porque ahí viene, ahí viene, ahí viene el detalle. Sí. Tú no quieres hablar abiertamente de cómo te hace sentir una persona o de tu sentimiento porque tú tienes miedo a que te rechaces o porque genuinamente ya tú sabes que te van a rechazar o ya te lo han dejado saber que no quieren. O te ha pasado. O te ha pasado y te han dejado saber que no quieren eso contigo. Sí. Pero entonces hasta que tú no hagas eso, tú no cortas. 100%. Ese vínculo. Porque si yo te digo lo que yo siento, obviamente no te va a quedar de otra que decirme cómo tú te sientes. No te va a quedar de otra. Claro, porque, o sea, si tú no sabes cómo se siente el otro, habla de cómo te sientes tú. Porque si yo te estoy diciendo cómo yo me siento, no es que tú te hagas obligado, pero ya tú estás abriendo. Pero hay una apertura. Hay una apertura. Se está rompiendo el hielo. Exacto, se está rompiendo el hielo donde ya tú me puedes dejar saber a mí qué tú sientes también. Qué tú sientes también. Y tú sabes otra cosa también que cuando alguien, cuando tú le gustas a una persona, esa persona hace todo lo posible por saber de qué tú estás hecha. Hace todo lo posible de saber qué está en tu cabeza. ¿Quién eres tú? Está en tu cabeza. ¿Quién eres tú? ¿Por qué tú estás pasando? ¿Por qué tú no estás pasando? ¿A qué punto te ha llegado en tu vida? En varios, obviamente en varios aspectos. Se toma el tiempo. ¿Tú sabes? Loca, y yo te voy a decir algo. Yo también tuve personas que me enseñaron a mí, espérate, esto no es lo que yo me merezco. O sea, yo también tuve esos, o sea, porque a veces no ven tan seguras que creen que a uno nunca le han hecho un foo, que a uno nunca lo han rebotado. Uno ha cogido su rebote también. Uno ha cogido su rebote. Lo que pasa es que ha sido diferente. Yo me acuerdo de un pana que, wow, Dios mío, cuando eso yo estaba en Amway. Cuando eso yo estaba en Amway, yo estaba, yo era loca con ese hombre, loca, yo era loca con ese tigre. Yo no sé, yo no sé qué era lo que pasaba, que yo estaba loca con ese pana. Y lo de él era simplemente, tuve cuando un pana sabe que tú estás por él, y él como que hace estas cosas para hacerte crédito y que sí, pero en verdad no. Los tigres, miren, los tigres, los tigres, les voy a decir una cosa, dejen esos juegos. ¿Le digo algo? ¿Le digo algo? Uno se jalta y uno aprende. Ay, uno aprende. Porque por él es que yo aprendí muchas cosas. No, 100%. Después de uno revisita esas situaciones. Mira, Rosalí, después de ese hombre, fue que yo dije, yo, si usted no me lo dice con su boca. Sí mismo, atento a su cédula. Si usted no me lo dice con su boca, con cédula en mano, yo voto. Claro. Yo voto. Claro. Yo no me voy a llevar de vainas. Lo que sepan hasta en un momento, me dijo, dije, escuchate esta canción, y se fue de un sitio. Y yo, lo que yo me armé una película. Sí, lo que yo me armé una película. Yo dije, él me dedicó a esa canción, y yo escuchaba la canción, y yo dije, wow, la canción del tigre. Bueno, 100%. Loca. Y al final, al final, ni siquiera, loca, ni siquiera llegamos, o sea, ni siquiera pasó nada. Y tú sabes que gracias a Dios no pasó nada, porque eso hizo que yo me diera cuenta. Yo dije, coño, después de tantos hints y tanta vaina, tanto mixed signals, que no son ningún mix de nada, porque están bien claras las señales. Las cosas que son mezcladas no son claras. Mira, las señales que están mixtas, no deberían de tener, amor, no está claro. No está claro. No lo siento claro. Y está bien, pero usted sabe lo que pasa. El problema es que nosotras somos las que dañamos el mercado. Porque nosotras mismas somos las que cogemos las señales y decimos, ay, no, pero yo creo, mira. Yo creo que la raíz cuadrada del abanico del zoológico del tiburón estaba a tanta... Amor, perdón, mi vida, mi vida. Lo que es, es. El problema de uno es... Que le encanta engañar, se nos gusta engañar. No, claro. Y que nosotras nos engañamos con toda la luz que tenemos. Ay, sí. Porque nosotros cogemos la cosa linda con lo lindo que somos. Con lo lindo que somos. Entonces tú... Tú lo coges por el lado lindo porque lindo no es. Exacto. Entonces tú eres incapaz de verlo como, como, ay, no, él me lo está haciendo para hacerme daño. Porque tú no eres capaz de hacerle eso, quizá a otra persona. 100%. Porque tú no tienes esos sentimientos. O tú no se lo harías a él. O tú no se lo harías a esa persona, exactamente. Entonces, ahí viene él, te está engañando, pero ¿a cambio de qué? Te digo algo, son más rápidos para decirte, vamos a fluir, que para decirte, tú me gustas. Tú me gustas, pero 100%. Le voy a decir una cosa a usted. Usted que cree que tiene muchos pelos, eh, muchos pelos, ¿no? En los, ¿no? El que, que usted sí. ¿Qué, por qué es tan difícil para usted decirme a la clara, tú me gustas? ¿Por qué es tan difícil para usted decirme, tú sabes que yo me siento bien contigo? Porque todos los silencios que usted da, lo que me dan a mi entender es que usted no está aquí, ni en tiempo ni en espacio, que usted no es tan tigre como usted dice, que usted no es tan hombre como usted dice, que usted no tiene tanto grano como usted dice. El que es hombre de verdad, el que no tiene problema en decir, esta es la que hay. No. Oye, yo te voy a decir algo. El día de hoy yo... No, decime, yo no sé cómo yo me siento ahora mismo. Yo te confundí, hijo, pero tú me, tú me sentís heavy. Loca, es que yo, o sea, Mujica y yo el día de hoy estamos juntos porque ese muchacho dijo, esta es la que hay. Así que yo me siento. El día que él me lo dijo fue a las 6 de la mañana antes de yo ir a una grabación a grabar con Jumbo. Muchacha, de madrugada fui yo a grabar con Jumbo y lo último que este hombre me dice es que sí, estamos enamorados, sí, estamos enamorados, que es lo que vamos a hacer. 100%. Y da miedo. Loca, y yo sé que también él me lo dijo porque ya era un grito, era un grito para ambos, ¿entiendes? 100%. Por ambos, era como que ya, esto es lo que hay, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, ya, esto es lo que, o sea, no gustamos. Estamos del otro lado. O sea, estamos del otro lado, pero si él no hubiese tomado todas las otras iniciativas desde el principio, no hubiésemos llegado a ese punto, ¿por qué? Porque él no tuvo miedo de decir, quiero estar contigo, quiero pasar tiempo contigo. 100%. Yo te vi hace dos minutos, pero no es suficiente, porque quiero, o sea, me gustas tanto que quiero todo, todo el tiempo contigo. Entonces, esa vaina de... Eso está bien, bien, eso es saludable. No se ha puesto así, porque si no es así, al menos esos son los estándares que yo decidí plantearme, que eso es lo que ustedes también tienen que ver, cuáles son los estándares que usted se va a plantear el día de hoy. Por los falsos amores de un pasado, por los amores que no me hicieron bien, por los amores que no fueron recíprocos, lo que me enseñaron el día de hoy es que si usted no me pone la cosa como son, ahí mismo, entonces a mí no me interesa, porque yo soy así, yo te voy a decir, loca, yo me siento así, así contigo, y yo no sé si se feca, si yo contigo solamente quiero ahora mismo tener relaciones, yo ahora mismo solamente quiero estar en esa vuelta contigo, o porque pasa un buen rato contigo, yo te lo voy a dejar saber. Y porque me siento bien, entonces, usted no está en tigre, si usted lo que anda ahí ocultando, lo que usted siente, porque la verdad es que, y lo hemos dicho aquí varias veces, o sea, lo hemos dicho ya en otras ocasiones, pero lo dijimos también en la pasada, primero, las mujeres, siéntense con ustedes, cuando yo decía, siéntense con ustedes y cojan un lápiz y una hoja, a eso yo me refería, cuáles son sus estándares, cuáles son sus negociables, sus no negociables, qué usted se va a permitir, qué usted no va a permitir, y la verdad es que una de las cosas que yo no voy a permitir es que una persona entienda que puede venir a mi vida y decirme que vamos a fluir. ¿Tú sabes por qué? Porque el que te dice a ti que vamos a fluir, está dispuesto a dejar que tú te vayas con la corriente. Ajá. O sea, yo lo veo así, yo lo veo como que usted y yo estamos en un río, y usted y yo estamos agarrados uno del otro, y en el momento que yo me rebalo, usted me va a dejar ahí, usted no va a hacer nada para luchar por mí. Porque usted no luchó al principio, ¿qué me va a hacer a mí pensar que usted va a luchar por mí? En el momento del bobo, en el momento que la corriente me está llevando, ¿qué usted va a hacer? Usted no va a luchar por mí, entonces, ¿por qué yo tengo que hacerlo en el primer lugar? Ajá. Entonces, aquí venimos, aquí venimos con las señales de que a usted no le gusta a fulano. Si a usted la están gosteando. Usted no le gusta tanto, manita. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, es que una persona a la que tú le gustas no te va a dejar espacio para que tú llenes esos espacios con dudas. Si tú tienes que mendigar amor, ese hombre no está tan enamorado. No, tampoco. Si él te deja de escribir y vuelve a decir, hola mi amor, a lo que ha sido, ¿cuántos días? No. No, ese hombre no está tan interesado en ti. Porque alguien que te mide quiere saber a cada segundo cómo yo estoy. Cómo tú te sientes. Quédate en mi cabeza. Cómo yo me siento. Cómo yo no me siento. ¿Qué yo quiero comer? O sea que cuando a ti te gusta una persona, tú disfrutas hasta del más mismo detalle de esa conversación. De todo. Es que tú quieres saberlo todo. Y mira, ¿qué gente que no es de textear? Porque yo no soy una persona de textear. Pero cuando a mí me gusta a alguien, yo texteo. Ay, amor. Óyeme, yo no soy de hablar por WhatsApp. Yo no soy de nada de eso. O sea, eso no existe. Pero Mujica y yo estábamos juntos y nos separábamos. Y ahí mismo. Pam, 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 pam. ¿Qué es lo que? De una vez. Uh, uh, tal vaina. De una vez. Y así fue que yo misma. Pero, ¿quién fue quien empezó a tomar toda esa iniciativa? De parte de él. 100%. Porque él dijo, espérate, yo quiero la vuelta. Y ya yo entendí que lo que hay que hacer para tener esta vuelta. Esta mujer es así. ¿Entiende? Por eso, yo le digo a la gente, claro, lo que yo quiero de un principio. Yo lo que quiero es claridad y transparencia. Si usted no me puede ofrecer eso, entonces tiene una puerta y puede seguir su camino. A mí no me interesa otra cosa que no sea eso. Si usted no me va a decir cómo usted se siente, la que hay, la que hay de verdad, entonces a mí no me interesa porque ya el yo tener que estar cuestionándome, ya me pasó. Yo estoy harta de tener que estar juntando los puntos para hacer una oración que tú me la puedes decir sin yo tener que durar tres días. No interpretando. Amor, no somos intérpretes. No. ¿A qué hablamos español? Es que no. De la Real Academia de la Legua Española. Si usted no sabe hablar castellano, pues entonces tíremelo en inglés. Y si no habla no en inglés, pues entonces ya no nos vamos a entender. Ahí sí es verdad que no nos vamos a entender. Pero ese lenguaje de señas y de señales mixtas que yo odio cuando yo escucho. Yo lo detesto, loca. Esa expresión de que señales mixtas. Amor, yo no sé si es porque yo prego cuando más se da que la herida loca. Eso es. Y tú sabes algo que yo me he dado cuenta en conversaciones con personas en general que el ser humano no está listo para escuchar la verdad. No. ¿No te ha preparado para escuchar la verdad? No, no. Y más cuando veo una persona como yo, por ejemplo. ¿Pero qué pasa? Para yo ser esta mujer intimidante como yo soy, imponente como yo soy, yo tengo que pararme al lado de mi verdad. Me pese lo que me pese. Y mira que yo mismo enfrentarme con mi verdad me ha costado muchísimo. Sigue costando. Y todo lo que me ha salido. Y todos los días sigue costando. Yo pago todos los días. Yo pago todos los días con mi salud mental. Yo pago todos los días con mi salud mental lo que es pararme al lado de lo que yo creo. Y lo que yo creo, genuinamente, que una persona que no se tome el tiempo de ver que a mí me causa dolor, no tápate mi vida. No me merece. Si usted no se toma el tiempo de saber que a mí me causa dolor y que a mí me molesta, y como que ahora viene y lo hace. Y hacerlo. No. Pero y venga acá. No. Y a cuánto que te dola, vuelvo y pregunto. Loca, por eso mismo es que yo doy mi librito. Mira, yo le di mi librito. Mírate el librito. El manual de la loca tuya. Aquí que está. La loca, esto. La loca está compuesta por todo esto. ¿Entiende? No es que tú vas a venir, la loca puede mejorar en cosas porque la loca lo decida, pero no porque tú vas a llegar a imponerme porque la loca es esto. ¿Entiende? Entonces yo no, ya uno tiene que aprender cuáles son las cosas que son no negociables para ti. Porque cuando tú sabes lo que es no negociable, desde que te vienen a tirar 50 mil ofertas, ya tú sabes cuál va y cuál no va. 100%. Es que todo se va segregando. Es como que el agua se separa del aceite. Es una cosa increíble. Tú sabes que yo he llegado a la conclusión. De que, yo diría que algo que me prende, o sea, una cosa que a mí me gusta muchísimo. Que te da nota. Es un tiere que sepa lo que quiere. Loca, mira. Que sepa lo que quiere y que venga, oye, 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 que me case. Que me case, que vaya detrás de mí como que yo hice la presa. Porque yo creo en la naturaleza de la mujer y del hombre. Y yo genuinamente estoy harta de mi energía masculina. Yo estoy harta de ir por lo que yo quiero. Nosotras tenemos demasiada vida masculina. Yo estoy harta de ser demasiado clara y demasiado, o sea, de tomar acción con las cosas que yo quiero. Tú sabes que me prende a mí. Que tú me case y que a mí no me quede de otra. Que bajar mi energía femenina. Que no me quede de otra. Que no me quede de otra. Que yo dejarme cuidar de ti. Que yo dejar. Entregarme. Entregarme. A mí, ya yo estoy harta de usted haciéndose el interesante. Estamos hartas de usted. Llévese de la loca. Y la mujer aquí abajo comenten. Si es verdad, ¿verdad? Claro. Estamos hartas toditas del mismo tipo de tigre que lo que anda haciéndose el interesante. No, y que entonces uno... Porque son femeninos. Son hombres femeninos. Porque eso es eso, ¿verdad? Ellos quieren que vayan por la persecución. Ellos quieren que tú vayas y le lamba el culo. Yo no estoy para lambar el culo. Somos locos. Porque espérate, yo te voy a decir una cosa. O sea, ni tú me tienes que lambar el culo a mí. Tú solamente tienes que ser claro. ¡Claro! O sea, eso es porque la gente entiende de que... Ah, pero entonces ustedes no quieren que uno se haga el difícil, pero ustedes quieren que le lamba el culo. Yo no te estoy diciendo que me lamba el culo. Porque no es lamba el culo. Cuando tú demuestras con palabras y acciones tus intereses, eso es que a ti te gusta alguien. Si tú eres capaz de demostrarme con palabras y acciones tus intereses, entonces significa que yo no valgo tanto para ti. 100%. Yo no valgo tanto para ti. Porque cuando tú quieres un... Cuando tú tanto jode, comete una pizza, ¿qué tú haces? Tú gritas. Y va, y pides. Y abre la aplicación. Si no te quiere mover de tu casa, abre la aplicación, busca la pizza, de qué sabor es que la quiero, de tal. Entonces, si tú puedes hacer todo eso, cuando algo te gusta, que tú quieres cometer algo, entonces, ¿por qué? No puede ser lo mismo cuando alguien te interesa lo suficiente. Si alguien te interesa lo suficiente, tú te vas y haces lo que tengas que hacer por esa persona. No, señor, y claridad. O sea, verga, claro, ¿por qué es tan difícil, tan incómodo, generar conversaciones incómodas? Sí. Para mí, honestamente, yo disfruto tanto conversar, y por eso disfruto mucho venir aquí. Uh-huh. Tú lo sabes porque tú eres mi amiga y mi hermana, y como que siempre nos sentamos a eso, a fluir. Pero yo disfruto mucho de lo que conlleva la comunicación. O sea, de yo comunicarme contigo, de hacerte entender a ti cómo yo me siento, qué sí, qué no, dónde sí, dónde no. Y yo estoy harta de los tigres. Los tigres no tienen harta. Los tigres no tienen harta. Porque es que demuestran todos los días que los que están con una herida masculina dañadísima. Ustedes los que andan dañando gente en la calle. De verdad. Y dañando mujeres que se están tratando, que van al psicólogo, mujeres que espiritualmente están bregándose físicamente, mujeres hermosas. Y ustedes lo que están esgastándole el corazón y la luz. La energía a esa. La energía a gente que sí está trabajando en sí. Y eso, la verdad, es un acto súper cobarde. Loca, que yo estuve hablando con... Los tigres se van aquí ya mucho con uno. Los tigres, miren, ustedes saben, los que están afuera de este boche, ustedes saben quiénes son. Los que están dentro son a los que les pica. Claro, es que los que están dentro son a los que les pica. Claro, tenemos una caja de 100 sombreros. Arranquen a ponérselo todito. Ustedes saben quiénes son. Exacto. Ya, porque ajá. Porque es que yo te voy a decir algo y yo siempre le he dicho, y lo digo también en filosofía, digo lo mismo a los tigres. El tigre de verdad, de verdad, de verdad, dice las cosas como son. Para mí usted es tigre, cuando usted es capaz de decir las cosas como son. Ahora, si usted está diciendo las cosas como son y ya del otro lado, las mujeres están en una película, usted hizo, usted cumplió. Usted hizo su trabajo. Usted cumplió. Y entonces aquí venimos para donde la mujer es de nosotras. Si el tipo cumplió con su trabajo, de decirte lo que él siente, de decirte exactamente lo que él quiere y lo que él no quiere, porque evidentemente si no te quiere, es porque no quiere estar contigo. O sea, si no tiene interés de tener algo, es porque no quiere nada contigo. Entonces, no, no montemos en la película de, ay, pero él me trata de tal forma. Yo también vi eso en TikTok de un pana diciendo, coño, a veces uno no sabe porque mi manera de tratar es bien. O sea, aunque tú seas un culito, mi manera de tratar es bien. Entonces, obviamente, aunque yo le diga que yo no tengo, no quiero otra cosa como ella, no tengo esa intención, como quiera se sienten mal porque dicen que mis acciones no van acorde a alguien que no tiene el interés. Pero es que, y si esas son sus maneras de él ser afectivo, porque es que al final, si tú y yo somos culitos, yo te voy a tratar bien porque yo no quiero tener un culito para yo tratarlo mal. Pero vamos a ese tema. ¿Cuál es el punto de eso? Vamos a ese tema. Yo te voy a hacer una pregunta a ti. Porque también, o sea, estamos hablando de gustar, pero para algo más. Exacto, diferente tipo de gustar. Sí, pero, y el gustar de cuando es culito nada más. ¿Qué tú opinas de eso? Porque yo entiendo, yo entiendo, y diablo, yo he llegado a una conclusión y entonces voy súper energía masculina de que desacatar. De que tigre, de que tigre. Soy uno súper tigre, pero yo sé de la gente que piensa de que a quien tiene que gustarme, quien tiene que querer soy yo. Ya. Si yo no le guste a usted, adivine. Adivine, ¿qué usted busca aquí? ¿Qué usted hace? Ahora, lo que le hace muy bien y averiguamos qué es lo que usted busca aquí. Yo sí sé lo que tú buscas aquí. Y yo voy a obtener lo que yo quiero. Exacto. Normal. Pero esa soy yo. Y yo te trabajo para entender eso. No, y yo te voy a decir algo. La gente tiene un problema con que ahora no podemos tener culito y gutano y ya, y no quiere tener maná. O sea, ¿tú sabes la cantidad de pana? O sea, pana mío, que fueron culito, pero ahora mismo solamente son un pana mío porque el cariño, claro, porque hay un cariño. Hay una conexión bonita que se llama sexual. Hay una conexión, ¿entiendes? Y yo sabía que la conexión que usted y yo teníamos era plenamente sexual. Y hay que normalizar eso. Y eso, hay que normalizarlo. Si usted y yo nada más nos gustamos y sabemos que nuestro escenario de gutano es esto, no es que vamos a ir a meternos en amores ni que mañana nos vamos a casar. No. Eso está demasiado bien. O sea, yo tengo vínculo porque ahorita tú estabas hablando de que a veces uno está buscando y yo, personalmente, a veces nada más quiero un vínculo, ¿entiendes? Que crea un vínculo. O sex y compañía. Ya. O sea, y yo no estoy buscando más nada. Y entonces, por eso también viene la vaina de que los hombres quieran montar una película porque entienden que hay mujeres que no son capaces de tener eso, de que seamos culitos y solamente seamos culitos y temo heavy y nos veamos en la calle y nos saludemos. Es más, hasta cuando estamos de culitos, tú hasta me puedes decir, coño loca, estoy en Valtrip, ¿por qué? Y te puedes hasta desahogar y desahogarte y vaina y contanos vaina y ya después. Amor. Tú te metes en amores y ya ustedes y yo somos pana de nuevo y ya no hay manas que hablen y somos pana. Amor, pero que yo he entrevistado otras evitas y he escuchado y todo y me curo. Digo, mierda, pues bueno, imagínate. Y lo que hacen es que se cura porque es un diablo, pero me está explicado. No, mi amor, es que yo soy así y yo puedo. Porque yo sané para eso. Yo sané para poder, oye, para poder estar lista para tener tu tipo de conversación. Y porque también yo solamente te veo como un culito. O sea, y es de verdad. No es de mentira. No es de mentira. O sea, yo solamente te veo así. Cuando yo te llamo a las 12, es de verdad. No es de mentira. O cuando tú me llamas y yo te lo cojo, no es porque yo estoy desesperada porque tú... No. Es porque me gusta. Me gusta y listo. Compartir ese rato contigo. Sí. ¿Entiendes? Es un cue. Porque los tigres de una vez se llenan. Y tú sabes, opa, 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 pecho paloma. Yo le tiro a esa mujer a la 3 y ella siempre está toquecí. Amor, no. Soy yo que quiero. Yo quiero también. Tú sabes, que el otro día yo subí un reel que dice eso mismo, como que él pensó que él me estaba ligando a mí. Lo que él no sabe es que yo me lo di a él. ¿Quién me lo di fui yo? Entiendo. Pero eso está bien. Y hay que normalizarlo. Hay que normalizar eso. Y a la mujer hay que normalizarlo. Nosotros tenemos, al igual que los tigres, tenemos nuestras necesidades también. Y si usted está en un momento de soltería y usted está en un momento de libertad, pasarla bien. Hágalo. Y no, y yo te voy a decir algo. Y si ya es un vínculo de una persona con la que tú te sientes bien, ¿por qué si nos sentimos bien como amigo y como culito? ¿Por qué tiene que dañarse la vaina con que tú creas que yo estoy en una película? No, llévese de la loca. A mí no me gusta, loca, yo tengo una vaina que mis mejores culitos, o sea, de que los culitos más duros con los que yo puedo atablar y nos curamos y bacanería. Loca, es porque nadie... ¿Por qué no se vivieron esa movie? Es que porque nunca, o sea, nunca nos vivimos esa maldita película. ¿Tú sabes qué? No disfrutábamos ese momento. Claro. Cuando estábamos ahí, él y yo. Cuando estábamos ahí, él y yo. Ay, la película, el 100. Bobby Contenido. Óyeme, pero mira, hay uno, hay uno en específico que ese pana, loca, o sea, ese pana y yo, literalmente, somos, o sea, somos bro. O sea, de verdad, de verdad, de verdad. Y se puede llegar ahí. Loca, es que somos bro, de verdad. Simplemente, yo no te veo de esa manera. ¿Entiendes? Y yo sé que tú tampoco me ves de esa manera y eso está bien. Está bien. Eso está bien. Nos encanta pasar el rato porque la gente tiene un problema con uno no poder pasar el rato con alguien sin tener otra intención de algo más. No hay consejo. O sea, no todo tiene una razón profunda de ser. No. Se lo dice a una persona muy profunda. No todo tiene una razón profunda de ser y no todo tiene un significado. Dije, no, porque entonces el día que ella puso tal canción que dice, amor, yo no estoy asfixiado a usted. No. Yo no estoy asfixiado a usted. O sea, no, porque yo decido, de todo lo culito que yo pueda tener, decido tirarte a ti. Quiere decir que yo lo amo a usted. No, amor, que yo me siento bien, sí, que me siento cómoda, sí, y que soy, oye, que soy lo suficientemente sana, psicológica, sexual y espiritualmente para decirte, yo quiero sexo y compañía. Eso me hace a mí, no una mujer, un mujeronazo. Un mujeronazo, claro que sí. 100%, porque de nuevo, es que me costó llegar aquí, me costó muchas lágrimas, me costó muchas, o sea, me costó privarme de muchas cosas para llegar aquí, entonces, ahora que estamos aquí, entiéndelo, como una de mis virtudes, no como que, yo estoy, estoy peliculeando, y lo que estoy en amor contigo, no estoy en amor contigo. No. Entonces, yo te voy a decir algo, tú nunca me vas a querer tanto como yo me quiero. Tú nunca me vas a querer tanto como yo me quiero. Por eso, yo sé lo que tú tienes para ofrecer, y yo sé que eso yo no lo quiero. Eso no es lo que yo quiero. Eso no es lo que yo quiero. Yo te quiero a ti como un culito, pero lo otro que tú ofreces, no es lo que yo quiero para una relación. Y si fuera lo que yo quisiera, créeme, que a las dos semanas yo hubiera estado de que, pa, mira, pa, vamos a hablar. Porque la verdad es que el sexo, la compañía me gustó, pero me estoy enamorando, y entiendo que lo que tú y yo tenemos, o sea, lo negociamos, y lo hablamos, pero pues podemos sentarnos a eso. ¿Tú entiendes? Entonces, hay que estar saludable. Otra cosa importante, que yo tengo, yo tengo de hecho aquí anotado, y es el Let Them Theory, que yo estuve escuchando mucho sobre eso, y de hecho, quisiera que tengamos como un capítulo aparte solamente para hablar de eso. Y es de un podcast de Mel Robbins, que yo escucho, yo escucho mucho podcast, la verdad. Y ella hablaba de, o sea, llevándolo y extrapolándolo a este tema, de cómo tú, si tú ves que, si tú ves que él no te responde, déjalo. Si tú ves que se fue con fulanita, con Juanita de los palotes, déjalo. Déjalo. Si te bregó palomamente, déjalo. Según lo que tú entiendas, que sea eso, ¿verdad? Déjalo. Pero sobre todo, cuando él te muestra lo que él es y quién él es, déjalo, pero créele. Créele. Porque la verdad es que cuando tú tienes mucha luz dentro de ti, tú quieres prestar. Tú ves luz en lo de mar. Amor, pero eso soy yo. Tú ves luz en lo de mar. Yo privo en salvavidas. Yo privo en salvavidas. No puedo. En salvavidas. Entonces, ¿qué pasa? Uno quiere que, de nuevo, como lo decíamos al principio, que los cálculos le den. Entonces, no entendemos que para que todo caiga en su justo, por su justo peso y en su justo lugar, hay que dejar que las cosas pasen. Uno, quizá por el hecho de que somos maternales, eventualmente seremos madres, queremos controlar muchas cosas, pero no está en nosotras controlar ese tipo de situaciones. Y viene de la ideología. Hay que entender que hay que dejar. Viene de la ideología, porque entonces tú, cuando tú dices, créanle, a que es él, es porque tú tienes que creer que es él, no es el que tú tienes en tu cabeza. No. El que tú tienes en tu cabeza, es el tipo perfecto. Es más, el que tú tienes en tu cabeza, está por ahí, pero no es ese. Amor, ¿no te ha pasado que después que lo dejas ya, te parece que está feo? A tú un bajo, a tú un bajo, te da, amor, te da un bajo. Mira, cuando, loca, es que cuando tú lo ves, ni siquiera te causa nada. Nada. Yo estaba loca. Y ven acá. Y yo estaba, estaba fecha. Yo estaba loca. Sí. Y entonces, venimos a lo mismo. Es porque estás idealizando. Y el pana que tú tienes en tu cabeza, créeme que existe, porque ese es el pana que tú quieres, como tú te lo mereces. Y ese pana está ahí, pero no es el que tú estás forzando, el que se convierta, porque tú dices, no, nosotras las mujeres somos las que enderezamos a los hombres. Nosotras somos las que sacamos. No es mentira que nosotras potencializamos a un hombre. Y podemos aportarle mucho crecimiento. Sí. Pero tú no vas a cambiar a alguien. Tú no vas a poder moldear. Tú no vas a coger un hombre y tú lo vas a poner así, pam, 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 como tú lo quieres. Eso es imposible. Sí soy. Sí soy. Y probablemente tú lo puedes hacer. Sí. Pero, ¿en quién tú te vas a convertir durante ese trayecto? Mamá, tú te desgastas. Es lo que te digo, tú te pierdes. Es que se te va tu luz. Se te va tu luz. Tú tratando de ayudar a otra persona a que encuentre su propia luz. Pero si esa persona ya encontró su propia luz, simplemente la luz de él no es la que tú estás buscando. No. Y que cada quien tiene su proceso. Por eso es que la teoría de dejar que las cosas pasen como tienen que pasar funciona de forma tan hermosa y tan perfecta. Por lo mismo. Porque la verdad es que yo te voy a querer cuando tú me dejes saber quién tú eres. Loca. Ahora, llévate de mí y tenlo por seguro que yo voy a estar súper, o sea, como observadora y voy a estar muy pendiente escuchando y viendo todo lo que tú estás haciendo. Todo. Para creerte. Para el momento en el que me toque tirar. Yo no tenga duda. Amor. Yo no tenga duda. Yo no tenga duda. Te digo que, Manita, el día de hoy yo tengo una relación saludable. Porque me sacaron todo. Porque me sacaron todo. Porque desde el principio él tenía el interés de saber quién es Leydin. ¿Quién es Leydin? Ay, espérate, ¿sabes quién es Leydin? Hay que enseñar quién yo soy. Y los tigueres hoy en día no están en eso. Y los tigueres no andan en esa. No, no, no. Los tigueres no andan en esa. Él entendió que para él llegarle a Leydin él tenía que enseñarme quién él era. Claro. Porque Leydin lo iba a ver todo. 100%. Y Leydin, como Leydin no anda buscando amores. Los ángeles y los demonios. Como Leydin no anda buscando amores y no anda buscando gente y no andaba en nada de eso, yo no tenía nada que perder. ¿Será que Leydin ten eso? Eso es literalmente. Y no, y que él dijo, oye, cuando un hombre te dice, que yo creo que muy pocas veces yo he hablado de la historia, ¿verdad? Pero una de las cosas que más me marcó de lo que me dijo mi pareja fue cuando él me dijo, yo te manifesté. Cuando un hombre te dice una vaina así, loca, cuando yo, yo me quedé de dije, pero ¿qué es lo que dice este menor? Ven acá. Loca. Ven acá, pero ¿qué es lo que él me está diciendo? ¿Cómo que tú me manifestaste? Pues sí, que él me había visto y que él le había dicho una amiga y loca, todo es verídico porque que todo el mundo, o sea, es que fue así. O sea, cuando la amiga. Cuando tú unes los puntos, tú dices, coño, me la sí. Y cuando la amiga con la que él me manifestó me lo dijo, en un momento que ni siquiera nada, yo dije, wow, pero esto está muy fuerte. Y eso es lo que un ser de luz merece, que un hombre te manifieste. Y haga lo que tenga que hacer porque dice, yo la manifesté y yo no la voy a perder porque tú sabes que solamente hay uno de una oportunidad. Entonces, ¿quién sabe que tú eres ese tipo de mujer que él manifestó? Créeme, que no te va a pedir de que fluir. No. De que dispuesto, de que la corriente, mira, la corriente te lleve. ¿A dónde es eso, amor? Entonces, permítele a los demás, y esto en general, no solamente con el tiempo que te gusta, permítele a la gente que hable, que sus acciones hablen. Permíteles descalificarse. Permítelo que se tiren del balcón, déjalos. Porque es que eso es lo que tú necesitas. A veces uno quiere controlar tanto el sistema adámico que no gobierna. Uno quiere ponerlo a que gobierne, amor, y si no gobierna, no gobierna. No gobierna. Y está bien que no gobierne, porque la verdad que cuando uno está como demasiado como centrado en una idea, uno entiende que por ahí y por ahí quizá no es. Y está bien que no sea por ahí. Quizá esa persona por la que tú pasaste solamente era un aprendizaje. Un puente. Un puente para llegar a otro lado. Un puente para que tú llegas a otro crecimiento y para tú llegas a la persona que tú sí te mereces. 100%. Pero si tú no pasabas por ese puente, tú no ibas a llegar a Mana, porque era por esa misma ruta. Entonces, tú tienes que pasar por cada una de esas etapas para tú llegar a lo que te mereces. Porque si tú no pasas por esos tropezones, tú no entras en el plano de introspección y de qué yo me mereco, quién yo soy, qué yo quiero, qué es negociable, qué no es negociable para mí. ¿Qué tú tienes para ofrecer? ¿Qué es lo que yo quiero? Hay hombres que empiezan a decirme, di que no, que hay mujeres que lo que están atrás es que uno la mantenga. Yo no estoy en contra de eso porque eso es lo que ella está buscando. Si eso es lo que ella está buscando, si eso es lo que ella está buscando, eso es lo que, al menos ella está clara en lo que quiere. 100%. ¿Entiendes? Por eso yo digo, todo el mundo lo que tiene que estar claro es en qué es lo que tú quieres. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Yo estoy buscando una persona que esté dispuesta a tirar para adelante conmigo, que esté dispuesta a levantarme cuando yo me caiga, que esté dispuesta a dejarse levantar, a crecer conmigo, a dejarse levantar cuando se caiga también y que me pueda decir las cosas exactamente como son, aunque me duelan. Porque el que me dice la cosa cuando sabe que me va a doler es porque de verdad, genuinamente, tiene una intención de mi bienestar. 100%. Y no, y que el amor no debe de doler. Y obviamente, parte de lo que te estaba diciendo de let them también es deja que la gente te pierda. De nuevo, esto en general, deja a los que te pierdan. Porque es que no te corresponde tú. No sé si lo dije el capítulo pasado o lo he hablado contigo. Seguramente sí, pero yo misma, como artista, como mujer, yo entendí que yo no tengo que seguir haciéndome soluble para que la gente pueda digerirme. No, yo no. Y eso pasa mucho. Como que uno siempre está como cogiendo pedazos de uno para llenarlo de otro. Y la verdad es que no es así. Y es porque tú sientes en momentos, porque hay personas que en momentos te hicieron sentir que tú eras demasiado. Pero es porque ellos no son capaces de manejar tanto porque ellos son poquitos. Entonces te ven que tú eres tanto y tú crees que tú tienes que ponerte más chiquita para que el otro te digiera. Y eso no es así. 100%. Va a aparecer una persona que va a ser capaz de digerirte y un poquito más. Ahí voy. Un poquito más. Va a querer sacarte que tú seas más de lo que más tú eres. 100%, pero porque te ve. Porque te ve. Y yo siempre digo eso, como que yo no quiero que tú me ames, yo no quiero que tú me quieras. Si tú me ves, si tú sientes el trabajo de verme, para mí eso es amor, vieja. O sea, para mí eso es saludable. Y la verdad, yo he trabajado tanto en mí. I love being seen. 100%. It's not only being loved, but be seen. 100%. ¿Entiendes? Cuando alguien te ve, cuando alguien capaz de ve lo que te hace daño, lo que te hace bien, lo que te hace feliz. Para no hacerlo, vieja. Para no hacerlo. Para tomarlo en cuenta. Porque si de verdad, de verdad, de verdad tú me amas. O sea, esa idea errónea de que el amor es cruzar por tinieblas y que después de... No, amor. No, manita. No. Nada de eso. No es poético. No es que va a ser perfecto, porque espérate, no es que va a ser perfecto, porque las relaciones no son perfectas. Ahora, esa vaina de que, no, que el amor está supuesto a doler, que uno tiene que sufrir. No, el amor no duele, amiga. El amor no duele. El amor no duele. El amor no duele. Y te lo estoy diciendo porque yo pasé de relaciones donde yo me dolió, de mucha gente que me dolieron, personas que me hicieron mucho daño. ¿Tú sabes que sí duele? El proceso que tú pasas como persona al lado de otra persona que está creciendo. Cuando tú estás con una persona que está dispuesta a crecer y que naturalmente tiene que hacerlo porque somos seres humanos, o sea, estamos dispuestos y supuestos a evolucionar, eso es doloroso. Ajá. Pero es muy diferente a tú evolucionar en amor. En amor. que te hagan sufrir, que tú sientas que el amor duele, el amor no duele. El amor no duele. Tiene que tener el medio que créeme, créeme. Que va a haber otro. Que va a haber otra gente que yo si estoy atrayendo con mi energía que va a llegar y va a decir, loco, estas evitas. Es todo lo que yo pedía. Todo lo que yo pedía. Esto yo lo escribí en algún lado. Esto es todo lo que yo pedía. Y manifesté. Y lo manifesté. Sí. Óyeme, es que esas son palabras que a mí no se me van a olvidar nunca. Sí, cuando ese hombre a mí me dijo, yo te manifesté. Cuando un hombre te dice una palabra como esa de que él te manifestó, es que él sabe exactamente lo que él tiene. Y él va a hacer lo que él tenga que hacer. Claro, 100%. Él va a hacer lo que él tenga que hacer. 100%. Y ahí tú estabas hablando de que yo también quiero una persona que sea capaz de crecer conmigo en todas sus áreas. Que no es lo mismo cuando tú quieres cambiar a alguien a una persona que está dispuesta a mejorar y ser su mejor versión porque entiende que para estar contigo él quiere ser su mejor versión porque está nivelado contigo. ¿Tú sabes lo de eso? Es poderosísimo. Loca, eso es poderosísimo porque tú sabes lo bien que yo me siento a veces cuando me dicen que wow pero ese no es el mismo pana que yo conocí pero tú has hecho no, lo ha hecho él solo. El solo. El solo. Que yo sé una motivación es otra cosa. Cuando a mí me dicen que loca pero mujer que está tan cambiada no sé qué wow eso lo ha hecho él solo. Él solo. Él ha decidido querer ser mejor hombre para su mujer. Claro que sí. Y no porque yo se lo pida. Y para él mismo también. Por él mismo. Por él mismo. Porque él dice yo quiero ser mejor porque yo la veo a ella en cómo ella mejora en lo que ella se ha convertido porque ella me ha hablado de su tropezón y me ha hablado de todas sus habilidades de todos sus cocotazos y miren lo que ella ha podido florecer. Entonces dos tipos de hombres porque hay un tipo de hombre que se siente aludido se siente incómodo se siente intimidado se siente menos que eso es lo que a mí siempre me ha pasado. A mí también. A mí siempre me ha pasado que yo parece que yo soy demasiado. ¿Entiendes? Y que yo me cuento me he llegado a cuestionar pero coño será que de verdad de verdad está mal que yo sea demasiado. Y ahí usted cuestionó y dice ay pero yo debería bajarle un chin. Yo debería bajarle un chin. No. Ay bien es hacer soluble. No. No le bajes. Oye me mira si tú tienes que bajarle a quien tú eres estoy hablando de tus cualidades buenas porque tenemos que también saber que hay áreas en las que hay que manejarse si tú sabes que tú en todas esas áreas en tus áreas positivas tú eres el 100 y viene una persona hacerte dudar de esas áreas tuyas ruédala durísimo. Sí. Ruedala durísimo porque tú no tienes que ser soluble para que otra gente te dijera eso no es así. No, no, no. Y tú sabes que con eso de ser intimidante yo he tenido mucho tema en esos días porque aparentemente así es como la gente me ve a mí dentro del medio en todos los medios en todo lo que es yo caminando por el mundo ¿no? Socialmente y aparentemente eso es algo en común de como la gente me ve me ve como alguien intimidante alguien como con mucho carácter y que quizás a veces como que entiende que yo le voy a dar una trompa yo amor y nos pasa las dos no pasa las dos como que eso es muy de las otras y eso es solamente eso es miedo loca eso es solamente eso es carencia de la gente 100% eso es solamente lo que ustedes ven es seguridad o sea porque yo soy yo o sea usted monta porque yo me quiero tanto y me valoro tanto y me gusto tanto que me gusto y me gusto cuando me monto y me gusto más cuando monto más y cuando yo me levanto y me digo amor pero te dije que yo arranco yo me voy al espejo a darme besito es que no es mentira yo hasta mis historias se lo pongo y eso puede sonar ególatra egocéntrico lo que tú quieras a mí a mí tú me puedes decir lo que tú quieras a mí tú me puedes decir lo que tú quieras pero yo soy una egocéntrica feliz porque yo nadie me va más como yo me amo yo soy la mujer de mi vida yo soy la mujer de mi vida el amor de mi vida soy yo y cada vez óyeme y cuando tengo discusiones loca y puede sonar hasta un poco drástico cuando yo tengo discusiones con mi pareja yo se lo digo ey cuando tú no te sientas igual cuando tú te dudando habla de la loca dímelo ahora porque yo prefiero que esto se ruede con todos los sentimientos que yo tenga a que llegue al punto donde yo empiece a cuestionar cosas que yo no debería porque no me voy a cuestionar nada porque lo que no funciona no funciona y ya el problema va para adentro que uno arranca va para adentro porque yo tengo que no hay veces que simplemente hay personas que no son tu persona y que puede que en un momento si estábamos conectados pero tú elevate y el otro no elevó y eso está mal eso no está mal porque cada quien tiene su proceso simplemente tú elevate y sabemos entendemos muy bien eso nosotras porque sabemos lo que nosotras sentimos como que wow pero porque en un momento si no entendíamos tanto y porque ahora mismo ya no nos entendemos tanto porque you are grow people pero eso está bien y obviamente los tigres los tigres yo sé que los tigres van a durar este episodio pero de nuevo no es algo como en contra de ustedes es sencillamente entender el hecho de que las personas llevan procesos completamente diferentes no es verdad que lo que tú viviste en tu niñez lo viví yo no es verdad que tú pasaste por el mismo tipo de trauma que yo pasé cada quien pasa por sus por su fuego de forma distinta hay gente que prefiere caminar por el fuego por el medio del fuego y quemarse y bregar con los cueritos guindando y otros que prefieren darle la vuelta otros prefieren echarle un vasito de agua e ir echando un vasito de agua hasta que lo puedan cruzar hay todo tipo de estrategias para tú cruzar tu loma y eso tiene sentido como hay gente que ya cruza una loma y ve la otra y dice verdad que yo puedo coger por otro lado porque ya yo crucé una loma y yo después de que la crucé me di cuenta de que había otro camino claro entonces es pura es pura estrategia entonces al final no es que uno lo está tirando a ustedes y le está diciendo como que no porque ustedes son menor y todos son cucarachos algunos son unos cacatos cucarachos cocotibulapia si son algunos si pero o sea estamos hablando aquí en términos en términos de quienes te gustan y del hecho de que no tengan nivel es también entender que cada quien vive su proceso y que si yo estoy un poquito más elevada ahora puede ser que yo esté un poquito más abajo después exactamente y eso sencillamente el hecho de que tú y yo te hemos desnivelado va a ser que tú y yo no tengamos ni de qué hablar y está bien y eso y esa es la vida y está bien por eso uno tiene que saber cuándo cerrar ese ciclo hay personas que son una etapa y un ciclo en tu vida y hay que hacer las pases con eso y darle gracias a cada persona yo le doy gracias a cada amor fallido a cada amor no correspondido a cada persona que cruzó por mi vida yo le doy las gracias porque cada una son un pedacito de lo que en lo que se convirtió Lady no, llevaste donde tú mereces volvemos al tema me llevaron a yo entender lo que yo quiero lo que yo no quiero que yo me merezco que yo no me merezco 100% que yo me busqué porque es una cosa que uno se busca hay imagina que uno se busca porque uno es medio diablona y que a veces yo te voy a decir algo a veces uno sabe que esa persona te está dando lo que tú no te mereces te está tratando como tú no te mereces te está dando todo lo que tú no quieres te está faltando el respeto te está haciendo todo lo que va en contra a lo que tú quieres y tú sigues ahí increíble y tú sigues ahí atrás de qué pero es lo mismo es pura carencia y es entender eso o sea al final yo diría que que para cerrar déjale un mensaje a las mujeres de nosotras yo les diría que es algo simple a nuestras féminas si fulano te hace sentir mal cada vez que tú eres vulnerable con él y coges tu vulnerabilidad y la pones en tu contra si llenas su ego con tu vulnerabilidad ahí no es salga de ahí si fulano es lo que está degosteándote no te da no te da no solamente atención ni tiempo sino que no se toma no se toma no te da tu valor no te da tu valor pero es que también eso suena súper cliché pero que no se tome el tiempo de ver que te duele que te molesta ahí no es ahí no es ahí no es entonces ya tú sabes que tú estás gastando amor ahí un hombre que tú tengas que mendigarle atención o hacer cosas para buscar su atención ahí no es o crear los momentos crear un momento para que se dé algo para que se dé algo no ahí no es o que tú tengas que decirle ay tú sabes que este fin de semana yo no tengo nada para ver si te van a invitar a salir para ver si tienen tiempo para compartir contigo ahí no es ahí no es ahí no es y también vamos a normalizar el hecho de que si fulano te gusta tú te lo quieres dar y solamente eso dale para allá y entiende que está bien o sea que está bien y que tú también tienes derecho a que te guste a ti y listo así que señores gracias por este episodio este es el episodio número 2 recuerden seguinos en toda nuestra plataforma como las féminas las.féminas y en nuestro Patreon que ya en el próximo video vamos a grabarle su primer Patreon tiene los reales trucos preparen el bolsillo que viene contenido y va a valer todo acuérdense que en el Patreon de filosofía van a ver dos categorías la de las féminas que en 6 dólares y el de Patreon de filosofía que de 8 dólares 100% así que nada mis amor ustedes tienen un grupo de Whatsapp tenemos el grupo de Whatsapp las féminas también tenemos un grupo de Whatsapp para las féminas que entren a el Patreon de las féminas porque ustedes saben que es una de las cosas que ofrecemos también en el de filosofía y obviamente también lo vamos a ofrecer aquí y obvio cuando vayamos a la calle de Zacatán nos también tiraremos por ahí para que nos caigan y nos demos abrazos perriemos todas todas al final señores es muy importante que sepan me encanta que algunas saben que este es su espacio porque al final este espacio para todas nosotras o sea las féminas somos todas porque simplemente somos dos amigas que están compartiendo experiencia y queremos compartir experiencia que ustedes también hayan vivido y también queremos traer alguna de ustedes para acá a que cuenten su experiencia así que nada síguenos en nuestra plataforma y recuerden que vamos a poner el correo para que nos manden sus historias nos gustan por favor mira mientras más dramática más nos gusta queremos novela queremos contenido así que esto fue las féminas episodio dos ¡Adiós!